¡Esto que dice! ¡Quieren vamos a 180, 180, 180 pretendientes! ¡Que le llaman, que le llaman, que le llaman y la vive molestando! ¡Hombre! ¡Y yo tranquilo los dejo que se alegren! ¿Y por qué martinería? ¡Por qué siempre los que comen, que a ti no me gusta comer en silencio! ¡Por debajo, vaya! Paso de simbolando todo el tiempo, todo, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, todo, todo el tiempo ¡Tan invitados que viven murmurando! ¡Murmurando, compadrito! ¡Pero cuando llega el momento de vernos! ¡Qué sucede, compadre! ¡Se reconoce un bien de arriba abajo! ¡Y aunque pase que le llegue, como el ciento cuatro y más dulce! ¡Ello sabe que eso gana! ¡Ya de eso se rebotó! ¡Pero que la sube y la bacana! ¡La mascota no beso! ¡Esto es mi vuelta flechada por ti! ¡Ay! ¡Yo soy el que le pongo el pi! ¡Yo soy el que le pongo el pi! ¡Yo soy el que quiere ella! ¡Que le emociona a ella! ¡Yo soy el que quiere ella! ¡Y le hago de todo a ella! ¡Que le emociono a ella! Mi lichaje, abençando mi alma ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ese es mi gente! Viven con unos leones tras la presa Y a ellos los tienen patinados y secos Y hace creer todo el tiempo Y anda soltera Y como no, muchito Pero yo soy el man que atrae su cuerpo Ay, algo muy importante ¿Qué sucede, compadre? Muy importante, señor Sobre todo cuando estamos en la cama Ella y yo, yo y ella ¿Qué sucede? Yo soy el que le pongo el sabor El sabor, el sabor, el sabor Soy el que le pongo el sabor Yo soy el que quiere ella Que me emociona a ella Yo soy el que quiere ella Y hago de toda ella Yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el sabor